Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estoy acá en Meingham, por lo de Tio, Lloida, buscando carros. Hoy día hay por medio de 1.500 carros a, bueno, a comprar. Ya les estaré informando después a ver cómo va la venta, las compras, perdón. Ya los carros los están trayendo a las líneas, ahí están todas las líneas, miren, hay 14 líneas que van entrando al mismo tiempo. Y hay algunas líneas que tienen dos subastadores en la misma línea. Imagínense la cantidad de carros que puede haber. Así que, en este caso estoy buscando Corolas 2020, 21, 19. Este es el azul que vimos. Tiene mucha milla. El de 19, que también lo vi. Tiene su golpecito ahí, ve. Pero, está bien. Vamos a ver la gente acá. Vamos a chequear este, el cardífico. It's not for sale. Voy a seguir. Vamos a ver. Dice que no está para la venta ahora. Dice que no está para la venta ahora. Hay de todo. Por el otro lado, está la parte, la parte de atrás, está todo lo que es fleet, o que son de compañías que alquilan, y de ahí vienen ya camionetas, vans, todo tipo. Ya fui por allá, porque necesito un par de vanes. Siempre es bueno venir y chequear los carros. Siempre. Antes ya apuntas, ya vienes con. Porque tú no sabes qué te vas a esperar. Acá tienes que tener cuidado. Hay luces. Después les voy a estar informando live cómo es. Entonces, así es. Hay de todo. Hay de todo. Así que. No veo mucho BMW. Es raro. Porque mayormente está la BMW acá. Dealers. Acá vienen los dealers a rematar sus carros también. O los carros que no les sirven los traen para acá. Entonces ya están poniéndose en líneas. Ya no van a ir acomodando los carros. Son bastante trabajo. Bastante gente también para que muevan los carros. No es tan fácil. Pero. Ahí estamos. Para que vean lo grande que es Mainhand for Loader. Acá vienen a comprar todos los que necesitan carros para sus lotes. Acá tienen que venir a comprarlos. No hay otro lugar. Así que bueno. Ya cuando esté live le aviso. Bye.